Sí, sí, empezó muy pero muy bien. Arrancamos el jueves 2 de enero con la colonia de vacaciones, que habitualmente llevamos tres años consecutivos haciéndola a través del Ministerio de la Educación, en convenio con la comuna, donde el Ministerio se hace cargo en esta oportunidad de dos profesores y el guardavidas, mientras que las oportunidades anteriores habían sido los dos profesores y nosotros nos hacíamos cargo de la parte económica del guardavidas. Y bueno, tenemos en el orden de los 50 chicos, estamos en el cupo máximo. Imagino que al ser solventada por el Estado Provincial es totalmente gratuita. Es gratuita, totalmente gratuita. Como te decía, la parte del Estado Provincial y el Ministerio de Educación se hace cargo de los que es profesores y guardavidas. Antes la colonia demandaban dos meses, después un mes y medio, ahora es mini, es tan solo un mes. Se acortaron, se acortaron los tiempos y estuvimos hasta último momento esperando, más allá de que se iba a realizar la colonia, estuvimos esperando a ver la definición en relación a los profesores y o guardavidas que nos iban a designar. Bueno, en relación a esto, ¿la misma funciona por la tarde o por la mañana? No, por la mañana de 9 a 12, de lunes a viernes. ¿Por la tarde está abierto el natatorio a todos los matildenses? Exacto, por la tarde a todos los matildenses y a público en general. Tenemos mucha gente de Sauceví o Santo Tomé que viene a visitarnos y está abierta de lunes a viernes, de 14 a 20, sábado, domingo y feriado, perdón, lunes a viernes, de 15 a 20, sábado, domingo y feriado, de 14 a 20. Con un guardavidas, por supuesto, para poder tener la tranquilidad de que la pileta está en condiciones, se controla la calidad y cantidad del agua que esté en orden como debe ser todos los días, el guardavidas se mantiene en ese horario y por la tarde lo que hacemos es cobrar 40 pesos por persona que quiera utilizar las instalaciones. Sea de la localidad o no. Exacto, sea de la localidad o no. Unificamos una tarifa para no complicar la situación y aparte pusimos una tarifa muy, pero muy accesible. ¿Con esto se puede llegar a sostener, Diego, el natatorio o tiene que aportar la comuna mucho más? No, sostener el natatorio es inviable y puedo hacer referencia. Por ejemplo, el primer año donde pusimos en marcha el natatorio, en diciembre del 2017, cuando PENA habíamos asumido, el natatorio tomó un déficit económico de 120.000 pesos. Estamos hablando de entre 45 y 50 días porque arranca siempre los primeros días de enero y llega hasta los primeros días de febrero, últimos de febrero. En diciembre del 2018, cuando arrancamos nuevamente, temporada 18-19, el déficit estuvo en cerquita de los 200.000 pesos. Yo, cuando hablo de déficit, estoy hablando de los gastos que tenemos de mantenimiento para sostener filtros, los cambios de arena que corresponden a los filtros, los productos que se utilizan para el natatorio y el guardavidas que hay que pagar porque eso tiene un costo importante. Y por el cálculo que tenemos nosotros este año, siendo de que el Ministerio abona, por lo menos, el guardavidas de la mañana también, vamos a estar otra vez rondando los 200.000 pesos, siendo que tuvimos un 40 o un 50% de inflación de un año al otro. Lo que pasa es que nos estamos ahorrando el guardavidas de la mañana, por decirlo de alguna manera. ¿Es una cifra importante para una comuna pequeña? Es una cifra importante. ¿Pero es un servicio que la comunidad disfruta? Sí, 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 por supuesto. Nos preocupa que es un monto importante para una comuna pequeña. Pasa por ahí. Hoy el tema económico está muy candente, o sea, tenemos que seguirlo muy de cerca. Hoy por hoy se evalúa todo. Los gastos de combustible, si es preferible tener un camión de riego o regar con el tanque más viejo porque el tractor gasta menos y porque la amortización del capital, hay que poner en balanza un montón de cosas y optimizar, por supuesto. Diego, la última con relación a ese tema. ¿La gente disfruta de ese polideportivo en otros horarios, por la noche, por ejemplo? ¿Es un lugar de encuentro? Sí, lo que hacemos es, por la noche lo habilitamos cuando la gente lo quiere utilizar como para ir a cenar o quiere hacer una fiesta, un cumpleaños, un asado o algo, pero el natatorio se mantiene cerrado. Nosotros, algo que somos rígidos en ese sentido es, si no está el guardavida en los horarios que nosotros tipulamos, el natatorio está cerrado.